Pedro Sánchez se reúne este jueves con Volodymyr Zelensky en Kiev, un encuentro anunciado hace unos días y con el que el presidente del gobierno español pretende mostrar en persona la solidaridad del Ejecutivo con el pueblo ucraniano. Además está previsto que Sánchez anuncie la reapertura de la Embajada Española en Ucrania, a pesar de que el conflicto aún no ha terminado. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este jueves a Kiev para mantener un encuentro con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, con vistas a trasladarle el apoyo y solidaridad de España con este país ante la invasión rusa y su compromiso con la paz. Junto al presidente del gobierno viaja también la primera ministra de Dinamarca. A la finalización del encuentro, los tres mandatarios realizarán una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación. El viaje de Sánchez tiene lugar un día después de que visitara el Centro de Acogida de Refugiados Ucranianos en Málaga, acto durante el que desveló que son ya 134.000 los refugiados que han llegado a España, de los que 64.000 se han acogido a protección temporal. Además de su encuentro con Zelensky, que él mismo adelantó tras confirmar que se iba a desplazar a Kiev, cabe esperar que la visita sirva para anunciar la reapertura de la Embajada Española en Ucrania, después de que el lunes desvelara que esto ocurriría en los próximos días. Sánchez se convierte así en el último líder europeo en visitar a Zelensky en Kiev desde el inicio del conflicto el pasado 24 de febrero. El último en hacerlo fue el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, este miércoles.